Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Soy la doctora Vilma Muriel, docente de la asignatura de Morfofunción. El día de hoy vamos a revisar el capítulo de nivel tisular de organización que corresponde al capítulo 4 del libro que tenemos como de consulta en la asignatura. Vamos a iniciar y vamos a hablar de los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje son nombrar y describir las características generales de los cuatro tipos de tejidos que conforman el cuerpo humano, describir la estructura y función de los cinco tipos de uniones celulares, describir las características generales, tipos, forma de clasificación, ubicación y función del tejido epitelial, describir las características generales, estructurales, clasificación, ubicación y función del tejido conectivo, mencionar los diferentes tipos de tejido muscular, mencionando sus características, ubicación y función, describir los tipos de tejido nervioso, características y función, describir el papel de la reparación tisular en el establecimiento de la homeostasis, describir el efecto del envejecimiento sobre los tejidos. Para iniciar, vamos a ver una definición de lo que son los tejidos. Un tejido es un grupo de células que tiene un origen embrionario común, realizan funciones especializadas. Existen el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial tal vez es el más ampliamente distribuido. Este tejido va a clasificarse en dos, como lo vamos a ver más adelante, el tejido de recubrimiento y revestimiento y un tejido epitelial que va a formar glándulas. El tejido conectivo también de amplia distribución. Existen diferentes tipos de tejido conectivo, cada uno con características particulares que le va a permitir tener una función también particular. Tenemos el músculo, el tejido muscular, que va a estar constituido por células croncontráctiles, que van a generar movimiento y al mismo tiempo van a generar calor. El tejido nervioso que va a estar constituido por células que van a tener la capacidad de recibir o de captar estímulos internos y externos al organismo para transformarlos en potenciales de acción o señales eléctricas que posteriormente pueden ser transmitidas a otros tejidos, por ejemplo, al tejido muscular, a las propias células nerviosas o incluso a las glándulas para que se pueda producir la secreción. Las uniones celulares son puntos de contacto de dos células adyacentes a nivel de sus membranas plasmáticas. Estas uniones celulares van a estar presentes o ampliamente distribuidas en las células que van a formar el tejido epitelial, en células que forman el tejido muscular y también en algunas células nerviosas. Vamos a describir las características de las uniones celulares y hablaremos de las uniones estrechas. En las uniones estrechas vamos a ver que las membranas celulares de dos células adyacentes van a estar fusionadas en diferentes puntos gracias a unas proteínas transmembrana que van a establecer los puntos de unión. Luego vamos a tener a las uniones adherentes. En las uniones adherentes estas son algo particulares debido a que van a estar formadas por una placa proteica. Esta placa proteica se encuentra en el interior de la membrana plasmática de la célula y internamente esta placa proteica va a estar unida a microfilamentos que forman parte del citoesqueleto de la célula, en este caso a los filamentos de actina. El medio que va a establecer la unión entre las dos membranas celulares van a ser unas proteínas que se denominan caderinas, en realidad son unas glucoproteínas que se fijan en un extremo de la placa proteica que está en la membrana celular de una de las células y atraviesa parcialmente el espacio intercelular para relacionarse con la caderina del lado opuesto y así establecer las uniones entre las células. En este tipo de uniones se puede observar que estas uniones adherentes van a formar una especie de cinturón alrededor de la célula. Hablamos de los desmosomas, a nivel de los desmosomas, que son otro tipo de uniones celulares, también vamos a encontrar una membrana celular, o perdón, una placa proteica dentro de la membrana plasmática. Solamente que en este caso, esta membrana o esta placa proteica se va a unir hacia el interior, hacia el citoesqueleto de la célula, con unos filamentos intermedios denominados, o bueno, que van a estar constituidos por una proteína denominada queratina. El medio de unión entre las dos células adyacentes también van a ser las glucoproteínas transmembranas denominadas caderinas. En este caso, los filamentos intermedios de queratina que están en un lado del desmosoma van a recorrer todo el citoesqueleto de la célula hasta unirse al desmosoma del lado opuesto. Vamos a hablar de los hemidesmosomas. Los hemidesmosomas son en realidad la mitad de un desmosoma. En este caso, también vamos a tener en la membrana celular una placa proteica, pero a diferencia de los anteriores casos, esta placa proteica va a estar unida a filamentos intermedios, bueno, también denominados de queratina. Pero el medio de unión también van a ser unas glucoproteínas. En este caso, son las glucoproteínas denominadas integrinas. Estas integrinas se van a unir a una proteína que se denomina laminina, que en realidad se encuentra en la membrana basal. Entonces, la función, podríamos decir, de los hemidesmosomas es unir la célula epitelial a la membrana basal, no a una célula adyacente. Vamos con las uniones comunicantes. En el caso de las uniones comunicantes, vamos a ver que se van a formar una especie de túneles llenos de líquidos gracias a una proteína que se llama conexina. Estos túneles se denominan conexones y van a, como les había mencionado, tener líquido en el interior y van a ser el medio de comunicación entre dos células adyacentes o dos células vecinas. A través de estos túneles pequeños, van a atravesar las señales nerviosas, pueden atravesar iones, estableciendo una comunicación entre las dos células adyacentes. Vamos a la comparación entre los tejidos epitelial y conectivo. La imagen que estamos viendo es una imagen del microscopio, donde podemos hacer una comparación entre las características que se pueden observar a nivel del tejido epitelial y a nivel del tejido conectivo. En realidad, en el tejido epitelial vamos a observar que está constituido por gran cantidad de células, con prácticamente no hay espacio entre las células y, por lo tanto, la matriz extracelular es escasa o prácticamente nula, no existe prácticamente. En cambio, acá en el tejido conectivo, estamos viendo que las células van a estar muy separadas entre sí, precisamente por la abundancia de matriz extracelular. Otro punto de comparación entre los dos tejidos, tanto en el epitelial como en el conectivo, va a ser la presencia de vasos sanguíneos. El tejido epitelial es un tejido que no tiene vascularización. En cambio, el tejido conectivo es un tejido que va a tener una vascularización muy abundante. Entonces, la pregunta será, ¿y cómo es entonces que el tejido epitelial cumple sus funciones metabólicas si es que no tiene aporte de oxígeno y de nutrientes gracias a la sangre? Es que debajo de cada tejido epitelial siempre hay un tejido conectivo que le va a brindar esa irrigación al tejido epitelial y entonces todas las sustancias necesarias para que el tejido epitelial cumpla sus funciones van a atravesar desde el tejido conectivo, desde los vasos del tejido conectivo, por difusión hacia el epitelial. Si hablamos del tejido epitelial, tenemos que tener en cuenta que está constituido por células que están dispuestas en una sola capa o que pueden estar dispuestas en múltiples capas. Ya lo habíamos mencionado, y esto es una imagen del tejido epitelial, donde estamos viendo que hay gran cantidad de células que están relacionadas entre sí gracias a las uniones celulares y prácticamente no hay matriz extracelular entre ellas. Existen dos tipos de tejido epitelial, el tejido epitelial que cubre y reviste diversas superficies y el tejido epitelial que va a formar parte de la porción secretora de las glándulas. La función del tejido epitelial, en general, la función que va a tener es de protección, secreción, absorción y excreción. Si hablamos del tejido epitelial y particularmente del que está constituyendo el tejido epitelial que forma parte de las superficies de revestimiento y de recubrimiento, tenemos que tener en cuenta que, miren, las células van a tener dos, van a tener características particulares y en esto vamos a hablar de las superficies de las células. Y vamos a hablar de la superficie apical. Si ustedes pueden apreciar en la imagen que les estoy mostrando y que les estoy detallando con mi puntero láser, vamos a ver esta superficie que se considera de las células que se constituye en la superficie apical. Esta superficie apical va a ser la superficie que va a estar en contacto, ¿no es cierto?, o que va a estar en contacto con el medio externo, en el caso, por ejemplo, de los epitelios de recubrimiento, que es la piel, o también va a estar en contacto con la luz de los órganos huecos en los cuales se está constituyendo el revestimiento, o la luz de los conductos que está constituyendo el revestimiento, el epitelio como parte de estas, epitelio de superficie de recubrimiento, de revestimiento. Entonces, va a estar en contacto con la luz o con la superficie externa, la superficie apical. Luego vamos a tener estas que son la superficie lateral, en realidad, de las células, donde se relaciona con la célula epitelial adyacente, y va a estar, aquí se van a presentar todos los tipos, prácticamente, de uniones celulares que hemos descrito. Los desmosomas, las uniones adherentes, las conexiones, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado. Vamos a ver esta otra superficie, tenemos la superficie basal, que es la superficie opuesta a esta superficie, que sería la superficie apical. ¿Por qué se denomina superficie basal? Porque va a estar en contacto con esta estructura que conocemos como membrana basal, y que va a estar constituido por la lámina basal y la lámina reticular, que las vamos a describir más adelante. Ahora, acá, y eso lo acabamos de ver, resulta que esta superficie basal va a estar unida, ¿no es cierto?, a través de los hemidesmosomas con la membrana basal, que es, en realidad, una sustancia acelular que va a ser sintetizada por las propias células epiteliales y las células del tejido conectivo. Y miren, esta membrana basal se va a constituir prácticamente en el medio de unión entre lo que va a ser el tejido epitelial y el tejido conectivo que está por debajo. Algo más que podemos decir de esta superficie basal que es importante, ya que va a ser una especie de guía para que las células del epitelio sigan un camino de migración hacia la superficie apical cuando tiene que producirse la renovación y regeneración de este tipo de tejidos. Si hablamos de la membrana basal, tenemos que mencionar que va a estar constituido por dos estratos o láminas. Vamos a hablar primero del estrato basal o lámina basal, que es esta estructura que va a estar constituida por proteínas laminina y proteína colágeno. Ahora, la proteína, estas proteínas que acabo de mencionar y que están constituyendo la lámina basal o el estrato basal de la membrana basal van a ser sintetizadas por las propias células epiteliales. La segunda porción que va a formar parte de esta membrana basal es el estrato o lámina reticular que va a estar también constituida por colágeno. Este colágeno va a ser sintetizada por las propias células del tejido conectivo también y este colágeno va a ser sintetizado en su mayor parte por fibroblastos del tejido conectivo. ¿Cuál es la importancia de esta membrana basal? Igual que en el anterior caso, bueno, en realidad va a ser una superficie que va a dar una especie de guía para la migración de las células epiteliales cuando éstas se están o los tejidos epiteliales se están regenerando, se están reparando. La clasificación del tejido epitelial. Para esto, se toman en cuenta dos parámetros. Uno es la disposición en capas de los tejidos y la otra es la forma de los tejidos. Si hablamos de la disposición en capas y éstas están dispuestas en una sola capa, entonces vamos a hablar de los epitelios simples. Podemos hablar también de epitelios estratificados que son los... que es cuando el epitelio se dispone en más de una capa como le estamos viendo acá. ¿Cuándo hablamos de un epitelio pseudoestratificado? Pseudo quiere decir falsamente estratificado. Esto va a ocurrir cuando tenemos células cilíndricas, miren, o células columnares que todas ellas están en contacto con la superficie basal pero no todas ellas llegan a la superficie apical como estamos viendo esta que estoy siguiendo con mi puntero láser o esta otra que estoy siguiendo con mi puntero láser. Están en contacto con la superficie basal pero no llegan a la superficie apical. Esto hace que los núcleos de las células se encuentren a diferentes niveles dando un falso aspecto de tener más de una capa de células y por eso la denominamos como pseudoestratificado. Vamos a hablar de la forma de las células que es el segundo parámetro y hablamos de las células pavimentosas que son células en realidad muy delgadas y al ser tan delgadas van a permitir el paso de sustancias a través de ellas por diferentes mecanismos. esa va a ser su función. El epitelio cúbico acá vamos a tener células que tienen el alto y el ancho más o menos de la misma proporción o la misma dimensión y este tipo de epitelios está relacionado con las funciones de absorción y de secreción. El epitelio cilíndrico perdón las células cilíndricas son más altas que anchas y vamos a tener también o también se las denomina columnares en realidad y también en este caso vamos a ver que están relacionadas con la absorción y la secreción. Combinando estos dos parámetros la disposición en capas y la forma de las células vamos a tener esta clasificación que está tal y como en su libro vamos a tener epitelios simples que están dispuestos en una sola capa pueden ser pavimentosos simple cuando sus células son planas cúbicos simples si son cúbicas epitelio cilíndrico simple si están dispuestas en una sola capa y además las células son cilíndricas y este epitelio puede ser de dos tipos puede presentar cilios o puede no presentarlos puede ser ciliado o no ciliado y vamos a tener el epitelio pseudoestratificado que también puede ser ciliado o no ciliado la clasificación de epitelio estratificado esto se debe a que van a tener más de una capa de células y en relación a la forma de la célula solamente se toma en cuenta las células de la capa superficial entonces vamos a hablar de los epitelios del epitelio pavimentoso estratificado que puede ser queratinizado o no queratinizado el queratinizado es el ejemplo de la piel el epitelio cúbico estratificado el epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio transicional o urotelio este epitelio es muy particular porque está lo vamos a encontrar solamente a nivel de la vía urinaria y la forma de sus células van a variar de planas a cilíndricas según el grado de distensión del órgano en un momento determinado vamos a rápidamente ver algunos ejemplos de estos epitelios y podemos hablar por ejemplo de obviamente estamos hablando de los epitelios de recubrimiento y revestimiento y podemos mencionar a un epitelio cúbico simple como lo estamos viendo acá están dispuestos es simple porque está dispuesto en una sola capa de células y cúbico porque las células tienen la misma dimensión del alto y en ancho y sus núcleos son prácticamente circulares y centrales vamos a tener una distribución bastante amplia de este tipo de epitelio una de sus ubicaciones es el revestimiento de la superficie del ovario y como ya lo habíamos mencionado entonces su función es secreción y absorción vamos con un segundo ejemplo y aquí está el epitelio pseudoestratificado como lo habíamos mencionado hace unos minutos es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en este caso no ciliado tenemos células columnares todas las células están en su superficie basal unidos a la membrana basal y en la superficie apical no todos llegan a esta superficie por lo tanto los núcleos van a estar a distintos niveles dando el falso aspecto de tener más de una capa donde vamos a encontrar este tipo de epitelio está revistiendo el epididimo y su función es la absorción y la secreción este es un ejemplo de epitelio estratificado y estamos hablando del epitelio pavimentoso estratificado este es el ejemplo que les había mencionado de la piel donde estamos viendo es estratificado porque miren tienen varias capas de células y en realidad las capas que están o las células que están en la parte más profunda cerca de la membrana basal no tiene importancia la forma que tengan nos interesa para la clasificación que la capa más superficial en este caso sean células pavimentosas tal como lo menciona el epitelio estamos hablando de un epitelio pavimentoso estratificado estratificado porque tiene varias capas y pavimentoso porque la capa superficial es plana o de células planas este tipo de epitelio es cuando tiene grándulos de queratina o está queratinizado es el ejemplo es la piel y si no está queratinizado está revistiendo o está formando el epitelio de revestimiento de la vagina su función generalmente están distribuidos los epitelios estratificados en los lugares donde se requiere de protección porque va a estar en contacto con el medio ambiente o con el medio externo y entonces sujeto a fricción entonces se necesita protección resistencia a ese nivel el epitelio también habíamos dicho que se va a dividir o existe un epitelio glandular en realidad las glándulas son células del epitelio que van a estar por debajo del epitelio de revestimiento y recubrimiento y cuya función es la de secreción existen dos tipos de glándulas las glándulas endócrinas que acá las vamos a ver muy brevemente porque hay un capítulo más adelante destinado a su descripción las glándulas endócrinas su función va a ser la secreción de hormonas se denominan glándulas endócrinas porque estas hormonas que van a secretar van a ser liberadas directamente al líquido intersticial y del líquido intersticial van a pasar al torrente sanguíneo y pues por el torrente sanguíneo van a llegar a distintas partes del cuerpo hasta alcanzar sus órganos blanco que van a ser los tejidos en realidad sobre los cuales van a tener acción la ubicación de las glándulas endócrinas es variada es diferente existen varios ejemplos por ejemplo podemos hablar de la glándula pineal que se encuentra a nivel del encéfalo o podemos hablar de la glándula tiroides que se encuentra en la región anterior del cuello este es un corte histológico una imagen que nos está mostrando a la glándula tiroides y aquí está su ubicación delante en la región anterior del cuello las glándulas exócrinas las glándulas exócrinas son a ver tienen esta denominación debido a que su producto de secreción para iniciar el producto de secreción va a ser vertido a la superficie del cuerpo o a la superficie interna de los órganos o a través de un sistema de conductos ya entonces no directamente a la sangre sino a través de un sistema de conductos esto es muy importante para que hagamos la diferenciación entre glándulas endócrinas y exócrinas otro punto de comparación para hacer esta diferenciación también tiene que ser la sustancia que van a liberar en este caso las glándulas exócrinas no liberan hormonas lo que van a liberar son por ejemplo sustancias como el sudor van a liberar sebo cerumen saliva enzimas digestivas tenemos acá como ejemplo la glándula o una imagen de la glándula de las glándulas sudoríparas o un ejemplo de glándulas exócrinas repito las glándulas exócrinas van a liberar su producto de secreción a través de un sistema de conductos cuando hablamos de las glándulas exócrinas tenemos y hablamos de su clasificación tenemos que tomar en cuenta algunos parámetros por ejemplo el número de células que las constituyen y podemos tener glándulas exócrinas unicelulares y el único ejemplo son las células calisiformes que se van a encontrar en diferentes tejidos uno de ellos va a ser el aparato digestivo donde van a secretar moco ¿no es cierto? que va a formar parte de las secreciones del tubo digestivo vamos a tener también células perdón glándulas exócrinas multicelulares que las vamos a ir viendo enseguida vamos a tener otro parámetro para su clasificación es el sistema de conductos y se las denomina glándulas simples cuando su sistema de conductos no está ramificado y compuestas cuando su sistema de conductos sí presenta ramificaciones vamos a tener en cuenta también otro parámetro que es la porción secretora de las glándulas que puede ser tubular puede ser asinar cuando es más o menos redondeada como en estos casos y tubulo asinar cuando están combinadas las dos ¿no es cierto? las tubulares y las asinar vamos a tomar solamente algunos ejemplos por ejemplo podemos ver esta este segmento que les estoy señalando corresponde a la porción secretora y en este caso tiene forma tubular y este otro segmento es el conducto de secreción entonces al no estar ramificado se lo considera simple y por la forma que tiene la glándula es tubular vamos a tener glándulas tubulares simples este es un ejemplo que vamos a encontrar a nivel del intestino grueso este es un ejemplo particular donde la porción secretora tiene forma de una espiral y la parte del sistema de conductos en realidad no está o el conducto de secreción en realidad no está ramificado entonces vamos a hablar de una glándula tubular espiral simple este es el ejemplo de las glándulas sudoríparas en relación a las glándulas compuestas miren podemos mencionar por ejemplo esta que corresponde a las glándulas bulbo-uretrales o las glándulas de Cooper donde la parte secretora tiene forma tubular pero además vemos que el sistema de conductos por donde se va a liberar el producto de secreción está ramificado entonces hablamos de tubulares compuestas de repente si nos ponemos a pensar o decimos y cuáles son las que tienen forma sin ar son estas que tienen la parte secretora un poco más redondeada hay diferentes ejemplos pero no los vamos a identificar todos en relación a la clasificación funcional de las glándulas exócrinas pluricelulares tenemos que tomar en cuenta que también dependiendo de cómo se va a producir la secreción hay una clasificación y miren vamos a hablar de la secreción merócrina en el caso de la secreción merócrina y este es el ejemplo de las glándulas salivales por ejemplo tenemos que tener en cuenta que el producto de secreción se va a sintetizar a nivel de los ribosomas del retículo endoplasmico rugoso este producto de secreción va a pasar al complejo de Golgi donde se va a almacenar por un tiempo se va a empaquetar en unas vesículas y estas vesículas que contienen el producto de secreción luego por exocitosis van a ser liberadas de la célula llevando el producto de secreción sin producirle ningún tipo de daño o alteración morfológica o anatómica podríamos decir a la estructura de la célula en el caso de la secreción apócrina que es el caso de la secreción de las glándulas mamarias en este caso el producto de secreción se va a ir acumulando en vesículas en la superficie apical de la célula y cuando llega el momento de la secreción entonces o de la liberación de este producto de secreción esa parte de la célula la parte apical de la célula se va a desprender junto con el producto de secreción posteriormente esta célula se va a regenerar va a renovar esa parte que se había perdido y bueno va a iniciar el proceso nuevamente en el caso de la secreción holócrina que es esta que tenemos hasta el final y que el ejemplo son las glándulas sebáceas miren el producto de secreción se acumula dentro del citoplasma de la célula cuando la célula está madura y libera su producto de secreción como parte del producto de secreción toda la célula se va a eliminar o sea se pierde toda la célula y bueno se va a formar otra célula más adelante para que se continúe con el proceso en relación al tejido conectivo el tejido conectivo es un tejido que también tiene una disposición una alta o una gran distribución en nuestro cuerpo vamos a ver que tiene funciones por ejemplo de unión debido a que va a estar uniendo otros tejidos el tejido muscular el tejido nervioso el tejido epitelial los va a unir entre sí para constituir órganos los aparatos y sistemas va a constituir también un medio de sostén y de protección para estructuras blandas u órganos blandos por ejemplo de sostén como el tejido óseo que está sosteniendo al músculo esquelético y a la vez de protección porque el tejido óseo y el cartílago están protegiendo a los órganos internos va a compartimentalizar por ejemplo estructuras por ejemplo a nivel del sistema muscular se constituye también en un sistema de transporte no hay que olvidar que la sangre que es un tejido conectivo líquido va a circular por todo el cuerpo y va a llevar por ejemplo hormonas iones y otras estructuras u otros elementos hasta de un tejido a otro incluso el oxígeno y el dióxido de carbono reserva de energía a través del tejido adiposo que va a acumular lípidos en su citoplasma y en relación a la respuesta inmunitaria de esto vamos a hablar muy ampliamente y vamos a ver algunos ejemplitos un poquito más adelante las características del tejido conectivo el tejido conectivo va a estar constituido por dos elementos principales podríamos decir que son la matriz extracelular y las células del tejido conectivo no hay que olvidar que el tejido conectivo no se encuentra en la superficie en las superficies del cuerpo y que es un tejido muy vascularizado salvo o excepcional es el ejemplo del cartílago que no tiene vascularización y los tendones que tienen una vascularización limitada el tejido conectivo también tiene una amplia inervación a excepción del cartílago si hablamos de los elementos básicos que van a constituir el tejido conectivo tenemos que hablar de la matriz extracelular y las células esta matriz extracelular va a tener dos componentes fundamentales que son la sustancia fundamental y las fibras estas fibras son de colágeno en las fibras elásticas y fibras reticulares con relación a la sustancia fundamental la sustancia fundamental va a ser ese componente que va a encontrarse si podemos regresar acá que va a encontrarse entre lo que van a ser las fibras que están constituyendo el tejido conectivo y las células del tejido conectivo ¿no es cierto? serían estos componentes que están ahí en esos espacios esta sustancia fundamental va a tener diferentes características y la estructura de esta sustancia fundamental le va a dar una cualidad particular y características particulares a cada tipo de tejido conectivo siendo que esta sustancia fundamental puede ser líquida como en la sangre puede ser semisólida o gelatinosa como en el tejido en el cartílago o puede ser dura y calcificada como en el tejido óseo la función de la sustancia fundamental va a ser constituirse en un medio de sostén para las células que van a formar el tejido conectivo constituirse en un medio de unión para los propios componentes del tejido del tejido conectivo va a retener agua para que el tejido esté muy hidratado y se pueda cumplir el metabolismo adecuadamente pero además se constituye en el medio a través del cual se va a producir el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del tejido conectivo también es importante la sustancia fundamental en el camino o en la migración que van a sufrir las células del tejido conectivo durante el proceso de regeneración y de reparación en la sustancia fundamental o la sustancia fundamental va a estar constituida habíamos mencionado va a tener agua va a tener también proteínas va a tener proteoglucano perdón va a tener diferentes componentes ya que se van a asociar para constituir por ejemplo los glucosaminoglucanos que tenemos al ácido hialurónico al conditinsulfato al dermatansulfato al queratansulfato cada una de estas va a tener una distribución diferente dependiendo del tejido por ejemplo el conditinsulfato va a estar ampliamente distribuido en el cartílago en el hueso en la piel y también en a nivel de la pared de los vasos sanguíneos estos glucosaminoglucanos pueden unirse a proteínas para constituir lo que van a ser los proteoglucanos parte de la sustancia fundamental bueno lo vamos a mencionar en un minutito vamos a irnos con las fibras de lo que va a ser la matriz extracelular a nivel de las fibras habíamos mencionado que vamos a encontrar fibras de colágeno estas fibras de colágeno son las más abundantes en el tejido conectivo van a ser sintetizadas por diferentes células del tejido conectivo y están constituidas por una proteína que se llama proteína colágeno que representa la proteína el 25% de todas las proteínas de nuestro cuerpo así que es la más abundante va a brindar resistencia y sostén a los tejidos de los cuales va a formar parte otro tipo de fibras son las fibras elásticas estas fibras elásticas van a estar constituidas por una proteína que se llama elastina y revestidas por una glucoproteína que se denomina fibrilina la constitución o la estructura molecular que tiene esta proteína elastina o estas fibras de elastina perdón de elásticas les permite estirarse 150% de su tamaño y regresar a la forma original entonces le va a brindar flexibilidad a los tejidos en los cuales se va a encontrar tenemos también a las fibras reticulares las cuales van a estar constituidas también por proteína colágeno solamente que en este caso van a ser fibras mucho más delgadas de lo que habíamos mencionado con relación a las fibras de colágeno anteriormente mencionadas también van a estar presentes en diferentes en diferentes estructuras muy ampliamente distribuidas a nivel de la pared de los vasos sanguíneos pero también es importante que tengamos en cuenta que van a formar una especie de redes o de mallas para constituir el estroma de órganos blanco como por ejemplo el vaso y los ganglios linfáticos habíamos mencionado a estas proteínas a las proteínas de adhesión que van a ser la fibronectina la fibronectina es una sustancia que forma parte o es una proteína que forma parte de la sustancia fundamental y que es importante que tengamos en cuenta que va a constituirse en un medio de unión va a unir las fibras colágenas a la sustancia fundamental y va a unir las células a la sustancia fundamental habíamos mencionado que también va a ser parte del tejido conectivo las células las células que van a formar parte de los diferentes tipos de tejido conectivo se van a originar a partir de células mesenquimatosas la forma inmadura de estas células van a recibir la terminación blasto que significa que son células que pueden hacer mitosis y que pueden sintetizar su matriz extracelular ejemplo de estas células son los fibroblastos los controblastos los osteoblastos cuando estas células maduran van a recibir la terminación cito y entonces quiere decir que estas células van a tener todavía capacidad de mitosis pero mucha más limitada capacidad de sintetizar su matriz extracelular pero mucho más limitada y su principal función se va a constituir en regular el metabolismo del tejido del cual forman parte los ejemplos serían los fibrocitos blastocitos osteocitos las células del tejido conectivo son los fibroblastos macrófagos células plasmáticas mastocitos adipocitos leucocitos vamos a hablar de los fibroblastos los fibroblastos van a ser las células tal vez más ampliamente distribuidas son células grandes son células aplanadas que presentan ramificaciones y que van a sintetizar gran cantidad de fibra colágena perdón de fibras de colágeno luego vamos a tener a los macrófagos los macrófagos se van a originar de los monocitos son células que van a participar en la fagocitosis de microorganismos y también de detritos celulares existen macrófagos fijos como los macrófagos alveolares pero también existen macrófagos circulantes las células plasmáticas son células que se van a originar de los linfocitos B y que van a participar en la formación de anticuerpos estos anticuerpos van a actuar en el proceso inmunitario de nuestro en el proceso de defensa de nuestro organismo que lo vamos a ver también más adelante luego tenemos a los mastocitos los mastocitos son células que se van a encontrar próximas a los vasos de pequeño calibre ya que los mastocitos tienen la capacidad de sintetizar y de liberar una sustancia que se llama histamina que va a ser liberada cuando hay procesos inflamatorios para de esta forma modificar la permeabilidad de los vasos los adipocitos son células de grasa que van a en su citoplasma ir acumulando gotas de triglicéridos y por lo tanto van a estar presentes debajo de la piel por ejemplo y rodeando a órganos como el corazón y como los riñones los leucocitos estas son células de la sangre son glóbulos blancos en realidad que no son habitantes comunes de podríamos decir del tejido conectivo sin embargo ante ciertos estímulos pueden abandonar la circulación sanguínea y dirigirse a los diferentes tejidos conectivos por ejemplo los eosinófilos van a acumularse en los lugares donde hay infección parasitaria y donde se están produciendo reacciones inflamatorias perdón reacciones alérgicas en cambio los neutrófilos van a viajar a los lugares donde hay inflamación y allá van a participar en el proceso de fagocitosis esta imagen que les estoy mostrando y que está en su libro nos está mostrando en términos bastante generales el tejido conectivo acá está estamos viendo a la sustancia fundamental aquí están estas pintadas de lila podríamos decir o de morado son las fibras colágenas las de amarillo son las fibras elásticas las rosadas son las fibras reticulares y tenemos a los diferentes tipos de células de el tejido conectivo tenemos a los adipocitos tenemos a los macrófagos tenemos a los eosinófilos a los neutrófilos por acá están los mastocitos las células plasmáticas la clasificación del tejido conectivo el tejido conectivo se va a clasificar en tejido conectivo embrionario que es el tejido que vamos a encontrar a nivel del embrión y del feto va a ser el tejido mesenquima y el tejido conectivo mucoso el tejido conectivo maduro es el tejido conectivo que vamos a encontrar a partir del nacimiento o desde el nacimiento durante toda la vida y aquí vamos a encontrar el tejido conectivo propiamente dicho que está dividido en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso el tejido conectivo laxo tiene gran cantidad de sustancia fundamental y tiene pocas fibras pero gran cantidad también de células vamos a encontrar tejido conectivo areolar al tejido conectivo adiposo al tejido conectivo reticular luego tenemos al tejido conectivo denso que tiene también sustancia fundamental mucha o gran cantidad de fibras dispuestas en diferentes sentidos y esto le va a dar una clasificación en tejido conectivo denso regular tejido conectivo denso irregular y el tejido conectivo elástico vamos a tener al tejido conectivo de sostén que está representado por el cartílago existen tres tipos de cartílago el cartílago yalino el fibrocartílago el cartílago elástico vamos a tener al tejido óseo donde vamos a hablar de el hueso compacto el hueso esponjoso y por supuesto al tejido conectivo líquido donde vamos a encontrar la sangre y linfa las membranas las membranas son láminas planas de tejido que cubren y revisten una parte del cuerpo tienen una característica particular van a estar constituidas vamos a hablar de la membrana mucosa de las membranas cerosas vamos a hablar de las membranas cutáneas y vamos a hablar de las membranas sinoviales las tres primeras vamos a mencionar que están constituidas por una capa de epitelio que está sostenida o que tiene por debajo una capa de tejido conectivo y si hablamos de las membranas mucosas estas son o mucosas son estructuras que están recubriendo órganos aparatos o sistemas que se relacionan directamente con el exterior del cuerpo entonces entre estas vamos a ver por ejemplo el aparato digestivo el aparato respiratorio el aparato reproductor y parte del aparato urinario vamos a tener entonces un epitelio y por debajo vamos a tener tejido conectivo areolar el tejido conectivo areolar que va a estar constituyéndose en lo que va a ser la lámina propia del órgano luego tenemos a las membranas cerosas en las membranas cerosas no vamos a tener una capa de o bueno más bien vamos a tener un epitelio pavimentoso simple también sostenido por tejido conectivo areolar ahora estas membranas cerosas también se denominan mesotelios van a estar revistiendo cavidades que no se van a comunicar con el exterior y también van a estar revistiendo a los órganos que están dentro de estas cavidades por ejemplo revisten a la cavidad que sería el tórax la cavidad abdominal y a sus órganos a los órganos que los contienen van a dividirse en dos hojas o dos membranas o dos capas la capa que se adhiere a la parte interna de la cavidad se denomina hoja parietal y la capa que está recubriendo a los órganos que contienen la cavidad se llama capa visceral ejemplos tenemos a la pleura al peritoneo y al pericardio tenemos a las membranas cutáneas o las membranas de la piel donde vamos a tener el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado que va a estar constituyendo la porción epitelial y el tejido conectivo que sería la dermis que va a estar constituido por tejido areolar y tejido adiposo a nivel de la membrana sinovial esta es particular ya que no vamos a tener una capa de tejido epitelial sino que vamos a tener una capa discontinua de células denominadas sinoviocitos que están revistiendo esta cavidad interna que sería la cavidad articular los sinoviocitos van a tener la posibilidad de liberar el líquido sinovial que va a participar en la nutrición de las células que están relacionadas con la porción con el cartílago articular y esta capa de sinoviocitos va a estar sostenida por el tejido conectivo adiposo y areolar el tejido muscular el tejido muscular va a estar formado por células alargadas llamadas fibras musculares o miocitos va a brindar protección produce movimientos mantiene la postura y genera calor dependiendo de su ubicación estructura y función van a clasificarse en tejido muscular esquelético cardíaco o liso si hablamos del tejido muscular esquelético va a estar constituido por fibras que en realidad son las células del tejido conectivo que son cilíndricas y que van a tener varios núcleos en la zona periférica además pueden tener una longitud variable pueden medir hasta 30 a 40 centímetros de longitud dependiendo del músculo que estén formando parte son músculos que están relacionados bueno que tienen una un control consciente o voluntario si se lo quiere llamar así va a encontrarse sobre la superficie de los huesos unidos a los huesos a través de tendones los o su función va a ser mantener producir movimiento mantener la postura la producción de calor y la protección si hablamos del músculo cardíaco este músculo también es estriado es va a presentar ramificaciones en los extremos y en la porción central tiene un solo núcleo central este músculo no es voluntario va a estar formando las paredes del corazón y su función es bombear la sangre de a los diferentes tejidos del cuerpo el músculo liso el músculo liso va a estar constituido por fibras no estriadas va a estar constituida por fibras que dice que tienen en la porción central están más engrosadas y hacia los extremos están adelgazadas o sea más ausadas podríamos decir van a tener un solo núcleo central también estas fibras van a ser involuntarias al igual que en el músculo cardíaco van a tener disposición en diferentes órganos y va a constituir particularmente va a formar parte de la pared de órganos huecos su función va a ser el movimiento de los contenidos de los órganos de los cuales está formando parte de su pared el tejido nervioso va a estar constituido por las neuronas por dos tipos de células las neuronas y la neurónia las neuronas que son sensibles a los estímulos los transforma en señales eléctricas es decir potenciales de acción o impulsos nerviosos los cuales van a ser transmitidos luego a otras neuronas al músculo o a las glándulas y tenemos a la neurónia que no genera impulsos nerviosos y su función es protección y nutrición una célula nerviosa típica o característica va a tener un soma donde está o cuerpo donde va a estar el núcleo y todas sus organelas y dos tipos de prolongaciones entre ellas vamos a tener a las dendritas que son el lugar donde se van a captar los estímulos nerviosos y vamos a tener un solo acción que tiene forma cilíndrica y puede tener una longitud variable que va a ser la vía por donde se van a transmitir las señales eléctricas o los estímulos nerviosos en relación al envejecimiento de los tejidos tenemos que mencionar que el tejido epitelial bueno cada uno de los tejidos que hemos ido mencionando va a presentar cambios durante el envejecimiento el epitelial se va a adelgazar va a producir por lo tanto alteraciones a nivel de la piel de las mucosas lo que hace que se puedan apreciar las arrugas y que con mayor facilidad se formen los hematomas luego tenemos el tejido colectivo que también se va a ser más frágil va a disminuir la densidad ósea va a ser va a producirse mayor frecuencia de fracturas por lo tanto episodios de dolor y afecciones articulares a nivel muscular va a haber pérdida de la masa muscular lo que hace que haya disminución de la fuerza si hablamos del corazón hay una disminución de la eficacia del corazón como bomba al igual que a nivel del músculo liso van a haber ya algunas alteraciones en relación al tejido nervioso todos los procesos de transmisión de señales se hacen mucho más lentos en relación a los trastornos en realidad cuando hablamos del tejido epitelial estos trastornos van a ser más centrados en los órganos de los cuales va a formar parte el tejido epitelial por ejemplo la úlcera péptica si hablamos de los trastornos que se pueden producir a nivel del tejido conectivo estos van a tener una sintomatología una presentación más generalizada debido a su amplia distribución generalmente son enfermedades autoinmunes y la más frecuente es la artritis reumatoide las alteraciones o trastornos referentes al tejido muscular y al tejido nervioso se los va a ver en los capítulos correspondientes esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta presentación y estos son algunos consejos importantes que deben de tomar en cuenta muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad gracias 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 Gracias.